¿Usted tiene doble nacionalidad? Sí Cuéntenos, ¿aquí cómo se llama? Aquí el hotelito se llama Hotel de Montaña Paradiso Lenca Y aquí es curioso porque un lado es Honduras y otro es Salvador Sí Digamos, alguien que visita, ¿cómo hace? ¿Un lado un día está en El Salvador o un ratito está en El Salvador y otra en Honduras? No, si uno quiere estar en El Salvador, puede estar en El Salvador Si uno quiere estar en Honduras, también lo mismo le da Pero digamos, acá adentro, ¿cuándo utilizas las instalaciones? Este, a veces, calle Sol en Honduras Pero, digamos, ¿la piscina está? En El Salvador Y las cabañas en Honduras Porque en las piscinas, cuando uno quiera bañar, baño en El Salvador Y cuando uno quiera dormir, derme en Honduras